¡Voltarén! ¡Sí! ¡Voltarén! ¡Sí! ¡Voltarén! 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 Para que disfrutes de cada movimiento, aprende a utilizar Voltarén con estos sencillos pasos. Aplica Voltarén sobre la yema de tus dedos. Sí, masajea el área afectada con Voltarén hasta que penetre completamente sobre la piel. La triple acción de Voltarén alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. ¡Voltarén! 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 Recuerda siempre utilizarlo tres veces al día y muévete al poder de Voltarén.